Muy bien, muy bien, muy bien, Carlita, vamos con el siguiente saludo y es el de José Luis. Hola, soy Veránica Navoa y este saludo muy grande para José Luis Orbe y para el equipo azul, ya saben, muchos retos, mucho placer, suerte y a ganar. Hola, soy Cristian Arana, un saludo para todos los chicos de combate del equipo azul y un saludo para José. Un saludo a José Luis, te mando un beso y el equipo azul y el de José Luis Orbega. Tú no sabes qué combate va a cantar. Bueno, el saludo, ¿no? Bueno, sí. Actriz, deporte y reina de belleza. Por supuesto que sí. Constanza Váez. Cristian Arana. Y también Carol Nova. Muy bien, excelente. Luisito, ¿qué opinión? Tampoco tengo que dar un loco. Drama, drama para... ¿Cómo te llamas tú? José Luis. José Luis, yo al inicio de este bloque dije que no iba a soportar la perruñada. El señor, antes de ingresar allá al programa, se me acercó y dijo que era el mejor, me lanzaba flores, pero esperaba tener el mega saludo. Dilo Justin Bieber, pero sin desmerecer a las personas que colaboraron. Creo que ya entendimos el mensaje. Discrepa. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ir a entrevistar al señor Cristian Arana, que sí que sacaron una cita una semana antes. ¿A usted no le ha dado? 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 No es que no me ha dado notas, pero son ocupados. ¿Son ocupados? Yo creo que sí, son gran esfuerzo. ¿Qué opina del saludo de Connie Váez? ¿Fue en un evento? ¿Qué sé si fue en un evento? ¿Usted es sufridor? ¿El cuyo es sufridor, sí o no? No lo soy, señor. ¿Sí o no? Trato de ser equitativo, que es muy diferente. ¿Y abajo la perruñada? ¿Por qué me lanzaba tantas flores? ¿Por qué me lanzaba tantas flores? ¿Por qué me lanzaba tantas flores? La verdad, solo entré y lo único que hice fue saludar. No, no fue saludo. Dijiste que soy el mejor, que me sigues en Twitter y en Instagram. Creo que ya entendimos el mensaje. Ok. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Y ahora nada más y nada menos que Jocelyn Acosta, más conocida en Los Azules como la Princesa. Vamos a ver qué nos trajo.